Bueno, esperamos que hayan tomado nota entonces de esta oferta de algunos productos porque para la hora de armar el menú siempre es bueno tener en cuenta los precios bajos. Vamos a cambiar de tema. Segunda entrevista del día, nuestro segmento dedicado a los adultos mayores. Así que le vamos a dar la bienvenida al doctor Horacio Escaro que nos acompaña como siempre durante toda la semana. ¿Cómo le va doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va doctor? Hoy día, el día jueves, como día jueves. Sí, ocupado, ¿no? Esta semana estamos con la semana, porque mañana es el día mundial sobre el abuso y el maltrato a las personas adultas mayores. Las Naciones Unidas, la OMS, todo, han decidido en esta fecha poner como un desafío para toda la humanidad a que vuelvan a empoderar a los adultos mayores. Desgraciadamente los prejuicios nos hacen maltratar a los adultos mayores. Cuando hablamos de maltrato, doctor, ¿a qué hacemos referencia? Hacemos referencia a que a veces con las palabras hacemos maltrato. Claro, por ahí no nos damos cuenta y... No nos damos cuenta. Acuérdense que los prejuicios es una actitud no pensada. Entonces eso hace que... No, papá, vos a tu edad no podés hacer eso. ¿Cómo vas a ir ahí, papá? O mamá. Por ahí no nos damos cuenta de cómo influimos con esa frase o con esa palabra, cómo estamos haciendo un daño, ¿no? El maltrato es verbal. El primer maltrato es verbal. Espere usted, señor, acá, la embarazada, nosotros en salud tenemos este problema. Espere, espere, abuelo, espere, viejito. Viene la embarazada a control y él está enfermo. Claro. Pero como tengo prejuicio, porque bueno, ya es viejo, dejo pasar otro paciente y tal vez ese anciano se vuelve, se vuelve con un infarto en su casa o termina en terapia intensiva. Por eso el maltrato, o sea, los prejuicios que queremos en salud nos están dando problemas. Incluso los mismos médicos tenemos prejuicios y maltratamos a los pacientes. No, abuelo, usted ya no puede hacer, no vaya, no. Mire, nosotros siempre ponemos un dibujo de Quino que dice, mire, don Pérez, el dolor de su pierna derecha es por su avanzada edad. Y le dice, no, doctor, si la otra tiene la misma edad y no me duele. Eso es maltrato. O sea, el primer maltrato lo hacemos con nuestras palabras. Nadie quiere ser viejo, entonces el viejo es como dejado de lado. Por supuesto, después tenemos el maltrato físico, después del maltrato verbal pasamos al maltrato físico. El maltrato económico es uno de los mayores. La estadística dice que más del 10% de los ancianos mayores, 65 años, han sufrido alguna vez un maltrato. Le cobramos la jubilación. Sí, mi nieto me cobra la jubilación. ¿Y usted qué le pasa? ¿Por qué no tienen los anteojos en buen estado? Ah, no, le tengo que decir que me dé la plata a mi nieto, porque le maneja la plata. Y ya no es, él es dueño de la casa y ya no está en la pieza donde él estaba, le gustaba. Lo mandaron a la pieza al fondo porque vienen los chicos, porque necesitamos más lugar. O sea, esto es lo que mañana queremos que se empodere. Se puede denunciar esto. El Código Civil y el Código Penal, pena. El Código Penal es pena hasta con prisión a aquellos que hacen maltrato. Por supuesto, el maltrato físico se pasa desapercibido. Nosotros en las guardias no pensamos, los médicos, que un abuelo, no, se ha caído, ya está viejito y se cae y resulta que es golpeado. Doctor, ¿existen altos índices del maltrato físico a los adultos mayores? Lo que pasa es que como se disimula mucho, no lo llevan a la guardia, no lo llevan a la consulta inmediatamente. Y capaz que seguramente también sucede, los adultos mayores no se animan a contarlo tampoco, ¿no? No, no se animan, tienen vergüenza porque son permanentemente amenazados. La imagen de la abuela esclava es muy común. No, mira, si vos mamá no lo cuidan los nietos, te vas a tener que ir de esta casa. Y ella tiene que cocinar, cuidarle todo. Y ella le gusta salir con su amiga. Tiene otras cosas para hacer. Y termina siendo una esclava. Esto, todo esto son maltratos. El maltrato incluso de no poder ir a la iglesia, o de no poder ir a visitar a sus amigas. O el famoso, la famosa frase, mira papá, te vamos a llevar a un lugar mejor, vas a estar mejor, porque aquí allá no podés estar. Y lo mandamos a un geriatra. A ver, generalmente hay todo un artículo de un abogado que le llaman la cárcel. Es cierto, doctor, que siempre en el segmento este nosotros lo hacemos hincapié. Digo, ¿está bien reconocer si de repente se presentan limitaciones de tipo motrices o cognitivas? O bueno, esto que siempre hace hincapié usted, de que por ahí el mismo espacio físico en el que se vivió durante toda una vida, en la etapa de adulto mayor hay cosas que empiezan a resultarnos incómodas. Por ejemplo, si tenemos una vivienda donde hay escaleras, claramente el adulto mayor llega a una instancia en la vida que no puede estar subiendo y bajando de escaleras por cuestiones obvias. Ahora, reconocer estas limitaciones no implica empezar a generar del adulto mayor una figura totalmente pasiva, sin poder tener criterio autónomo para tomar decisiones. Exactamente. A esto apuntamos. Incluso la nueva ley de salud mental dice que aquellos que están con trastornos mentales, enajenados, como lo llaman, tienen momentos de lucidez y pueden decidir. Y la ley los ampara en eso. Antes, no. Antes yo tenía un curador y me declaró mi hijo, mi nieto, me declaró insana. Y él, no, ahora, cada dos años tengo que ir a recibir, a que el certificado de insanía realmente sea. Tengo que llevarlo. Y si la persona está en estado, en buen estado consciente, decide sus cosas. No pueden venderle una casa sin la firma. No, por eso todos estos abusos económicos son muy comunes. Se quejan mucho las personas. El INADI, ayer estuvimos tratando este tema en unos talleres a la mañana en el ministerio, y el INADI dijo claramente que podemos hacer todas las denuncias, todas aquellas personas, todos aquellos adultos mayores que se sientan de alguna forma vulnerados en sus derechos, pueden ir al INADI, está en la Patricias Argentinas, 260, primer piso, puede hacerlo un vecino que vea maltrato. Bien. Puede hacerlo... Cualquier persona, digamos, que perciba. Cualquier persona. Puede ser anónima, le van a tomar la denuncia. Tenemos la constitución, tanto de la provincia como la constitución de la nación, los ampara todos los derechos de las familias, están los adultos mayores. Por eso queremos... En salud tenemos este problema, llegamos tarde, llegamos cuando están avanzadas las patologías, por esa, por esa negligencia. También está el anciano que se auto excluye, ¿no? Aquel síndrome de diógenes, que es como un lingera, que le gusta vivir así. También es un trastorno mental, también es tratable, no podemos dejar que llegue ahí, pero hay. Entonces, todo aquello... ¿Quiénes son los maltratadores, me dirían ustedes? La familia. Los cuidadores son los primeros. Son los primeros maltratadores en la estadística que nos da la OMS, que nos da las Naciones Unidas, que tenemos en Jujuy. Y como vos decís, todavía no podemos saber cuántos en una guardia van por maltrato o van porque se cayeron. Pasa como los niños. Los pediatras están más preparados y están más atentos a esto. Los médicos de guardia con un adulto mayor no piensan. No, el abuelo se calla, ya tiene que caer. Eso es lo que pasa. Entonces pasa más disimulado. Pero tienen síntomas. Veamos cuando mi padre, que tiene un cuidador, porque yo no lo puedo cuidar, y llego y mi padre no me mira a los ojos, está muy callado, ha cambiado toda su forma de ser cuidado, está siendo maltratado. Doctora, en el sistema público, ¿tenemos cómo dar respuesta a este tipo de demandas? El sistema público está a través del INADI, la Secretaría del Adulto Mayor del Ministerio de Desarrollo Humano, también tiene su parte jurídica. Si se quiere denunciar, se puede ir al INADI, tienen teléfono, podemos ir ahí a la calle Patricia Argentina, y empezar a ver, porque que se visibilice esto, ¿no es cierto? No podemos, muchas veces vienen los adultos mayores y dicen, no puedo que me devuelva la tarjeta de débito, mi nieto. Claro. Bueno, señora, vaya, denuncie la perdida y ya se le acaba. Pero tenemos gente extraña que a veces lo acompaña a los vecinos y comienza este maltrato, este abuso económico. Es muy importante este tema porque no se visualizan a los adultos mayores, siempre ellos se callan. Incluso esa relación de sangre a veces no les permite mantener una denuncia. Nos ha pasado que no mantienen la denuncia, que la escribieron, pero después ante el juez dicen, no, mi hijita, y entamos mal. Ahora, la ha cambiado esta ley, se puede hacer una denuncia anónima, antes tenía que ir el adulto mayor maltratado a hacer personalmente la denuncia, ahora no, ahora han cambiado estas cosas, se puede ir un vecino que vea, puede ir un hijo, un nieto que vea que hay maltrato, y se acaba. Doctor, para reconocerle a la gente, mañana va a haber actividades. Mañana tenemos la gran movida por los adultos mayores, entre 8 y 9 y 30, semáforazos en la calle Lavalle, los adultos mayores, con apoyo de las instituciones, de algunos alumnos de gerontología, van a poner carteles alusivos a este tema del maltrato. Después nos vamos a las 9 y 30, ya a la emplanada de la vieja estación de trenes, y ahí hay una movida física, ahí están los distintos estamentos, está el PAMI, está el INADI, está el Instituto de Seguro, está el Ministerio de Salud con nosotros, está la Casa del Jubilado, que trae un grupo que también hay una gran movida, hasta las 12, y mientras tanto van a ir intercambiando algunos números que también llevan las distintas instituciones. Doctor Horacio, gracias por haber venido, como siempre, por su compañía. No, Graci, quería acordarme, y bueno, un minuto para el Pichi Herrera, que fue un amigo nosotros los futboleros. Sí, 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 tal cual. Se lo fue un gran profesional y además una mejor persona, ¿no? Muy buena persona. Gracias, doctor, nos reencontramos la semana que viene con más información. La semana que viene estamos acá. Hablamos sobre maltrato en adultos mayores, digo bien, con el doctor Horacio Escaro, nuestra columna para los adultos mayores, matrícula profesional 1225. Dana, abracemos a los adultos mayores, hablemos con los adultos mayores, incluyamos a los adultos mayores en lo que hacemos en el día a día, porque muchas veces decimos, aprendemos de los chicos, pero sin duda que también aprendemos de la experiencia.